Hola amigos, en esta oportunidad vamos a confeccionar este hermoso vestidito para niñas ya previamente cortada la tela, aquí se muestra la pecherita los tirantes, que le vamos a colocar unos vuelos el vuelito de los tirantes mide 7 centímetros de ancho y de largo 32, pasamos costura y arruchamos lo colocamos de esta manera pasamos costura, doblamos nuevamente y volvemos a pasar costura y así nos queda el tirante hermoso con un vuelo igual vamos a hacer del otro lado fíjense bien, así nos queda la primera costura ahora doblamos de esta manera y volvemos a pasar costura así, muy lindo, preciosa esta manga para este vestidito muy fácil de realizar cortamos el hilo lo que nos queda, lo sobrante este es los tirantes, esta es la pechera vamos a pasar costura a los laterales colocamos frente, derecho por derecho y pasamos costura en esta parte listo, abrimos la manga le colocamos un refuerzo una tirita, doblamos de esta manera hacia adentro ya le colocamos en la sisa un refuerzo cortamos el exceso de tela ahora vamos a colocar las mangas las colocamos de esta manera fíjense bien en esta parte vamos a colocar un pedacito de tela como refuerzo para luego doblar así nos queda aquí en esta parte vamos a doblar hacia adentro y luego volvemos a doblar fíjense bien como se muestra y cortamos este pedacito de tela y doblamos hacia adentro y listo pequeño refuerzo para el cuello igual la parte trasera así nos queda de hermoso esta pecherita ya lista ahora vamos a colocar la faldita en el patrón se encuentran las medidas de la falda pasamos costura a los laterales y overlock igual el vuelo de la falda pasamos costura a todo el orillo y se la vamos a colocar a la falda fíjense que ya le pasamos overlock al vuelo de la falda y a los laterales de la falda en esta parte vamos a colocar la pechera buscamos las esquinas y las colocamos de esta manera fíjense bien colocamos afilere para fijar buscamos la otra esquina la introducimos hacia adentro así como se muestra y pasamos costura con overlock todo alrededor listo ya le pasamos overlock así nos queda ahora vamos a colocar el ruedo del vestidito una franja fíjense bien buscamos la costura y la colocamos de esta manera costura con costura hacia arriba para que cuando caiga quede bien derechito pasamos a moverlo en todo el orillo haciendo un pequeño splincer y nos queda de esta manera precioso pero en la cintura vamos a colocarle una elástica así nos queda este precioso vestido con su overlock todo alrededor de un pequeño placer ahora vamos a voltear de esta manera fíjense bien y en esta parte vamos a colocar la elástica finita mide 43 centímetros de largo hacemos un pequeño nudo a la elástica y la colocamos de esta manera hacia adentro abrazamos la elástica con la tela pasamos costura todo alrededor y nos queda listo este precioso vestido para las niñas espero que lo puedan confeccionar y comenten si les gustó